El ministro Grau y la ministra Isabel Echeverry, de hecho no están acá presentes porque venían de Valparaíso, estaban en una comisión en el Congreso a propósito de la polémica que se ha armado por Sinovac, que no tiene absolutamente nada que ver con el viaje a China. Y de hecho la información que se ha manejado hasta el momento es bastante incorrecta y ahí ustedes lo pueden conversar con el ministro Grau respecto de qué es lo que realmente ha sucedido en ese tema. Pero tenemos muchas buenas noticias que dar, muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas, pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios del Mercurio, la tercera, la segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso. El orgullo, el orgullo que uno siente de ser chileno cuando sale de nuestras fronteras es tremendo, lo decía la presidenta de la SOFOFA. Miremos todas las cosas buenas que tenemos. Eso es algo que quizás, claro, cuando uno es oficialista se aprende...